Música Bueno, cada vez que él se da su humo, su romo y su droga Llega por allá, pues la casa mía A molestar a la hija mía ¿Qué le dice él? Que va a ser de ella y que tiene que ser de ella ¿Y entonces? Bueno, decidí venir aquí a Coytea a poner la querella ¿Tengo con la vida de su mujer? ¿Tengo usted que le pase algo a su hija? Claro que sí ¿A quién responsabiliza de lo que le pueda pasar? A él ¿Cómo se llama él? A él le dicen el cacique, alias Eivico ¿Desde cuándo él está haciendo eso entonces? Hace unos cuantos meses atrás ¿Usted ha hablado con él? ¿Qué le ha dicho? Sí, yo le he dicho y le dije que se evitara un problema conmigo Y me dijo que de problema vive él ¿Ajá? Sí ¿Esto sí a la familia del que tiene usted que le siente? Bueno, la familia le ha dicho a él que respete a la muchacha y ahí siguen lo mismo ¿Qué menores de su hija? Cumplió 20 años ahora ¿Pero la actitud de él es propasada? Ajá, pues propasada, sí El hermano mío le ha prohibido que pase hasta por un camino que hay aislado de la casa mía Y sigue pasando ¿Él vive dónde allá también? Deislado atrás de la casa mía había ¿Qué es lo que le ha dicho a la muchacha? ¿Eh? ¿No ha sido lo único en relación conmigo? No, 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 no ¿Qué edad tiene él? Él tiene sus 50 y algo, unos 58 por año ¿Por qué usted piensa que le hace eso entonces? Bueno, cabe que él se mete porque mientras él está bueno por allá él pasa Pero nunca, pero cuando se bebe su romo y su droga Entonces, ¿qué advertención le hace a él? Que él es responsable de lo que pasa ¿Hace días que él está saliendo su hija? Sí, sí ¿El nombre suyo es? Feli de Jesús ¿Qué edad tiene su hija? 20 años ¿Y la persona que le está odiando? ¿Cómo se llama? Tiene como sus 58 años por año ¿Cómo se llama? A él le dicen el cacique Alia Ibico ¿Dónde es esto? La Boca de Colón La Boca de Colón